Música Pero nosotros siempre que venimos a la bendita palabra del Señor, siempre que nos acercamos a la iglesia a escuchar un mensaje, a escuchar la predicación, debemos acercarnos para que Dios nos hable y Dios ministre nuestra vida en lo que tenga que ministrar y haga lo que tenga que hacer la bendita palabra. Que la bendita palabra sea esa espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu y la coyuntura y los tuétanos y disierna nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. Y que nosotros, frente a la palabra, nos demos cuenta que delante de ella no hay nada oculto, sino que todo está desnudo ante aquel al que tenemos que dar cuentas. Eso es lo que dice Hebreos 4.12 acerca de la bendita palabra del Señor. Hoy recordando y comenzando el tema, no desde la carta de Judas, sino de algo que le dice precisamente Pablo a la iglesia antesalónica, recordémoslo, segunda de Tesalonicenses 2 desde el verso 1 al 3 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos hermanos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá este, es decir, el día del Señor, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y lo tremendo del asunto, mis hermanos, y lo que me llama poderosamente la atención, es que el Señor le dijo en su momento a sus discípulos y ahora el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia antesalónica que antes de la venida del Señor, antes de la venida del Señor, dice el verso 2, no os dejéis mover fácilmente, segunda de Tesalonicenses 2, 1, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Una persona que se deja mover fácilmente de su modo de pensar bíblico, pues lo que más uno puede llegar a la conclusión es que esa persona nunca fue verdaderamente cristiana, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, aún diciendo no se dejen conturbar de algunos que escriben a nuestro nombre, como los libros pseudoepígrafos que dicen que son de el apóstol tal, pero ellos no lo escribieron, como el evangelio, por ejemplo, de Pedro que anda por allí, o el evangelio de María Magdalena que ni siquiera fue una autora bíblica con la autoridad escritural. A eso es a lo que le está refiriendo el apóstol Pablo. Tengan cuidado de aquellos que aún quieren moverlos fácilmente de su manera de pensar diciendo que tienen una carta que escribió Pablo, que escribió Pedro, pero que no la escribieron ellos, porque si lo que escribe, lo que está en esa carta es contrario a lo que ya les enseñamos, sea anatema. Y dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque el día del Señor está cerca y no vendrá hasta que antes venga la apostasía. Mis hermanos, la apostasía es una señal antes del fin y se manifiesta, dice también, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aún vendrá un movimiento que se levantará, que empezará a enseñar todo en contra de Jesús, a lo que se le llama anticristo. Entonces, mis hermanos, me gustaría que nosotros entráramos el día de hoy al estudio que vamos a tener comprendiendo los tiempos que estamos viviendo, los tiempos que estamos viviendo, tiempos de espera de la segunda venida del Señor. Y por esa razón, porque el Señor está por venir, a los creyentes llevará salvación, pero a los incrédulos los llevará al juicio y estarán en condenación eterna. El día de hoy seguimos la predicación expositiva de la carta de Judas. Apóstatas hoy, desde el verso 8 hasta el verso 11. Y vamos a hablar de la descripción de los apóstatas. ¿Qué características particulares tienen los apóstatas? Ese va a ser el tema del día de hoy. Y mis hermanos, tenemos que hablar de cómo quedamos la semana pasada en el estudio. En el estudio de la semana pasada, empezamos a hablar de los ejemplos negativos que nos habla la Escritura acerca de apóstatas que hubo, de tanto el pueblo de Dios, los ángeles caídos y la gente de Sodoma, personas que no temieron al juicio de Dios y que por eso Dios los alcanzó con su juicio eterno. Todos ellos son ejemplos históricos del juicio de Dios, porque les tengo noticias, mis hermanos, Dios sigue juzgando el pecado y la maldad. Y por eso hay de aquel que menosprecie la gracia de Dios, porque el que menosprecie la gracia de Dios estará bajo su juicio. Eso fue precisamente lo que vimos a grandes rasgos la semana inmediatamente anterior con los israelitas incrédulos, los ángeles rebeldes y los sodomitas pervertidos. Ahora, el día de hoy vamos a continuar el texto de la siguiente manera. Dice así la bendita palabra del Señor. Judas, el único capítulo que tiene la carta desde el verso ocho en adelante dice así. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés no se atrevió a proferir ningún juicio de maldición contra él, sino que dijo el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cosas que no conocen y en las que por naturaleza conocen y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Corea. Y aquí nosotros podemos ver lo importante que es leer la escritura de manera completa porque aquí está hablando el escritor de la carta de manera tal que está asumiendo que las personas conocen estas historias. Ahora Judas ofrece más detalles y describe las actividades de estas personas perversas y va a hablarlas como características puntuales tanto de los falsos maestros como de los apóstatas. Ahora el autor de la carta Judas durante toda la carta ha tenido una costumbre y es hablar a través de triadas y triadas son características de grupos de tres. Por eso da tres características de los verdaderos creyentes donde dice amados guardados escogidos pero también nos podemos ver cómo lanza nuevamente otra triada cuando habla de tres ejemplos fatales del pasado los israelitas que perecieron en el desierto los ángeles caídos y finalmente los habitantes de Sodoma y Gomorra que eran perversos. pues el día de hoy nuevamente va a usar una triada y va a hablar de tres ejemplos de personas que siguieron un camino terrible propio de los apóstatas y de los falsos maestros y va a hablar de Caín va a hablar de Balán y va a hablar de Coré pero no solamente va a hablar de estas de estas tres personas y estos tres momentos históricos sino que también va a hablar de tres características terribles de los apóstatas y los falsos maestros y va a decir estos soñadores porque así va a llamar a los apóstatas y a los falsos maestros los va a llamar soñadores y habla de las características de estos soñadores dicen estos soñadores uno mancillan la carne es decir contaminan la carne segundo rechazan la autoridad es decir son rebeldes y tercero blasfeman de las potestades es decir insultan a las autoridades que Dios ha puesto pero el texto dice usando algo una palabra como un conector dice de la misma manera estos soñadores también contaminan rechazan e insultan y ese de la misma manera conecta los tres ejemplos anteriores con las tres actitudes incorrectas que ahora vamos a ver entonces miremos cómo la carta está conectada todo el tiempo las tres maldades que Judas menciona corresponden en sentido inverso a los pecados mencionados en los tres versículos que antecedieron el pecado de la contaminación actos homosexuales de los sodomitas el pecado de la rebelión la rebelión de los ángeles y la injuria a los seres celestiales la incredulidad de Israel en el desierto ahora lo primero que dice Judas y la manera en que se manifiesta y habla de estos falsos maestros es que son soñadores y encontré esta imagen que me pareció la más adecuada somos soñadores el club de la prosperidad punto com y no es una broma no es un meme es la publicidad de una página de una iglesia de esas que promueven la prosperidad somos soñadores el club de la prosperidad punto com porque ese es el evangelio que muchas personas quieren oír pero por qué Judas precisamente llama a estas personas soñadores porque eran personas que no viven en la realidad ellos no viven en la realidad de que están en un mundo caído un mundo que pasa diariamente factura de haber pecado gravemente contra Dios y por eso es que vemos que se levantan congregaciones que dicen y proclaman sin pena y sin vergüenza que el cristiano no se enferma que el cristiano no tiene reveses económicos que el cristiano es perfecto no se equivoca que el cristiano no fracasa que el cristiano no puede morir en un accidente o no puede morir de una enfermedad terminal mucho menos se separa o es infeliz en su vida una persona que piensa de esta manera primero que todo se está apartando completamente de las escrituras porque si algo prometió el señor Jesucristo a sus discípulos fue que les dijo en el mundo tendréis aflicción e inmediatamente les dice pero confiar yo he vencido al mundo el señor jesús no se la pintó fácil a los apóstoles entonces de donde acá se levanta un grupo de personas que dice que el creyente no va a pasar por momentos difíciles y que su vida va a ser una vida color de rosa mis hermanos ese no es el verdadero evangelio esa no es la verdad de las escrituras ahora sumémosle algo a esa enseñanza del maldito evangelio de la prosperidad que nace en el corazón de estos soñadores ellos viven en pos de cumplir los deseos de su corazón yo pertenecía a una congregación así por 14 años a mí me motivaban a hacer el álbum de sueños a pegarlo en la pared y a llamar las cosas que no son como si fueran sacando de contexto ese texto entonces yo pegaba el carro que quería la universidad que quería la mujer que yo quería todos mis sueños allí y yo si tenía la fe toda esa realidad la podía crear a mi alrededor el evangelio de estos soñadores es un evangelio que promueve al dios tipo lámpara de aladino que dios está en función de cumplir los deseos del corazón de todas las personas sin importar lo egoístas o perversos que puedan ser si ellos reclaman el verso el verso bíblico adecuado y tienen la fe suficiente en su corazón lo podrán alcanzar eso es lo que está llenando al día de hoy congregaciones eso es lo que está haciendo que se abarroten personas en supuestas iglesias que les queda grande el nombre de iglesia muchas personas van a congregaciones no a buscar salvación sino a buscar realización personal profesional y financiera estas son las vanas promesas que capturan la atención de los simples que no están para nada interesados en agradar a dios en vivir para su gloria y sencillamente buscan a dios como un medio para su propia felicidad y si hermanos eso es terrible eclesiastes 5 7 bien lo dijo donde abundan los sueños también abundan las vanidades y las muchas palabras más tú teme a dios en qué contexto dice estas palabras el autor de eclesiastes en el contexto de que quien lo escribe salomón es una persona que nunca negó nada a sus ojos y luego de haber hecho todos los excesos que ustedes puedan imaginarse esta persona llega a la conclusión de que todo es vanidad mis hermanos los falsos profetas y maestros engañan a la gente diciéndoles dios vive en función de cumplir tus sueños eso es una esa enseñanza es una irresponsabilidad porque el mismo jeremías en el libro que lleva su nombre dice que engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas quien lo puede conocer el único que conoce el corazón del hombre es dios mismo y a veces dios tendrá que decir a los sueños de nuestro corazón no porque serán esos sueños alimentados por nuestro egoísmo y nuestra naturaleza caída si algo debe motivar a que las personas busquen de dios no debe ser cumplir sus sueños sino salvarse en principio reconocer lo mal que están lo vanidosa y vana que ha sido su vida y caigan a los pies del señor jesucristo entendiendo que lo único que merecen es condenación y que sólo por la misericordia y gracia de dios tendrían una oportunidad de vivir es por esa razón que llama el autor de la carta judas a estos falsos maestros soñadores pero también son soñadores los que los escuchan y apostatan de la verdadera fe para escuchar estas doctrinas de demonios esa es la forma en que comienza precisamente judas esta porción desde el verso 8 en adelante de su carta ahora ¿por qué tenemos que hacer esta categórica diferencia? mis hermanos porque el mismo apóstol Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta en el capítulo 4 verso 3 que vendrán tiempos cuando la gente no va a sufrir la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír porque tienen deseo y sed de éxito realización personal financiera sentimental familiar terrenal vana animal porque les tengo noticias mis hermanos los creyentes no nacemos crecemos no reproducimos los creyentes nacemos con el objetivo de vivir para la gloria de Dios y solo por la intervención divina en nuestras vidas poder vivir eternamente con Dios pero hay personas que no están dispuestas a escuchar la verdad del evangelio porque estábamos viviendo tiempos que fueron los que anunció Pablo a Timoteo la gente no quiere sufrir la sana doctrina porque mis hermanos les tengo noticias la sana doctrina se sufre Dios te va a decir a ti cosas que tú no quieres escuchar dígame quien allá afuera en la calle quiere escuchar que se equivoca a uno a un creyente a veces le da duro yo soy pastor soy creyente hace 24 años y soy pastor hace 5 y a mí me da durísimo que me digan que me equivoco a veces la palabra de Dios pasa como aplanadora por encima de mí y me destroza por eso dice la Biblia que la palabra de Dios es como fuego como espada como martillo porque a veces la palabra de Dios te va a triturar y te va a acabar y luego te va a restaurar y te va a levantar la palabra de Dios no solo consuela también exhorta llama la atención pero también anima y consuela entonces mis hermanos tenemos que tener en cuenta hay gente que por no haber nacido de nuevo no está capacitada ni tiene la mejor menor intención de soportar la sana doctrina porque lo que hace la sana doctrina en principio es revelar lo que está mal en tu vida y la necesidad que tienes de nacer de nuevo y ser transformado por la obra de Dios es lo que hace la sana doctrina y dice el apóstol Pablo a Timoteo sino que estas personas que no tienen ningún interés de la sana doctrina lo que tienen es comezón de oír y muchos falsos maestros ahora estas personas son personas que no les interesa la palabra de Dios y muchas de esas personas si escucharan el verdadero evangelio pero prefieren las fábulas de los engañadores serán apóstatas porque conociendo la verdad preferirán la mentira ahora hay personas que nunca escucharan el verdadero evangelio ahora en esta época eso es muy difícil porque una de las promesas que Dios ha hecho el señor Jesús hizo en las señales antes del fin es que él no vendría sin que este evangelio fuera predicado en todo lugar entonces difícilmente una persona no tendrá la oportunidad de escuchar el evangelio las personas lo escucharán pero compararán la verdad del evangelio con la mentira que les predican estos falsos maestros y muchas de estas personas preferirán la mentira a la verdad y esto es lo que dice el texto teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias muchas personas solo quieren escuchar que todo les saldrá bien no quieren ser confrontados con su pecado no quieren cambiar su vana manera de vivir no toleran que algo los incomode de la palabra solo aceptan las promesas de la bendición que aparecen en la Biblia pero se resisten a vivir para la gloria de él no quieren negarse a sí mismos no quieren tomar la cruz de Jesús y seguirle y por esa razón son apóstatas que se perderán esa es la verdad que está estableciendo el día de hoy desde su carta el autor Judas ahora cuando hablan este texto de soñadores también tenemos que hablar de alguna manera tenemos que hablar también de alguna manera de personas que establecen porque estas personas no solamente hay eruditos y hay comentaristas que hablan de que soñadores se están refiriendo a esto que les acabo de decir las personas que motivan a que las personas sueñen su mejor realidad aquí y ahora pero hay otros que dicen que la palabra soñadores se refiere a falsos maestros que validan su comportamiento inmoral con ciertas visiones que ellos recibieron por ejemplo de donde nacen los mormones los mormones supuestamente nacen de una visión que tiene el fundador de ese de ese movimiento herético y dice que él tuvo una visión del ángel Morani que le reveló un par de cosas y de ahí se levantan los mormones de donde es que coge tanta fuerza un Mahoma porque el profeta Mahoma tiene una visión recibe una profetía precisamente de ese Dios que él exalta y es la que de ahí donde se levanta toda esta nueva revelación que lamentablemente no es la verdad en pos de la visión que tuvo Mahoma entonces estamos hablando mis hermanos de que todas las sectas que se pueden levantar y se apartan de la escritura también se levantan a partir de una visión de un sueño que tuvieron falsos maestros y por esa razón son falsos son falsos tener en cuenta esto y dice el apóstol Pedro me gustaría leer y me gustaría remitirme al apóstol Pedro en su segunda carta en el capítulo 2 del 1 al 3 dice pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al señor que los rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina aquí está hablando de gente que en algún momento aceptó a Jesús como su salvador pero que luego apostatan de la fe y empiezan a enseñar cosas incorrectas son falsos maestros que dañan a la iglesia desde su interior y el apóstol Pedro está diciendo de ustedes mismos por eso es una pésima actitud hoy que nosotros nos acerquemos a esta predicación diciendo esto le puede pasar a otros teniendo siendo advertidos por el consejo de Judas guardamos nuestra iglesia local guardamos a la iglesia local de que se levanten personas torcidas que quieran atentar contra la verdadera fe y sigue diciendo en el verso 2 el apóstol Pedro y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado como es posible que esta semana este fin de semana se levanta una persona distorsionando la segunda venida de Cristo y motiva a todos los de su congregación a que esperen a que vendan sus posesiones a que esperen en ayuno a que el señor venga independientemente de lo que haya motivado a esta persona a hacer esto que se le murió la hija que hizo esto que aquello lo otro una persona no puede ser tan irresponsable que en nombre de Dios empiece a decir mentiras porque aquí se cumple lo que dice Pedro por causa de pervertir el camino de la verdad se blasfema al cristianismo se blasfema la fe porque la gente no va a tildar no esa iglesia en tal lugar en tal momento en tal fecha sino que las personas van a decir el cristianismo por eso tenemos que tener en cuenta y dice el texto y muchos y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado cuando el texto habla de disoluciones se refiere a su sensual manera de vivir y cuando hablamos de sensualidad más allá de hablar de solo sexualidad estamos hablando de personas que se dejan llevar por lo que creen es por lo que perciben sus sentidos lo que ven lo que oyen lo que huelen lo que gustan lo que palpan y la verdadera fe no es sensitiva la verdadera fe es bíblica emerge de las escrituras ahora estos maestros falsos que validan sus falsas enseñanzas porque supuestamente tuvieron un sueño o una visión son los que mancillan la carne es decir algunos hasta con esas visiones dicen que por cierta por esa razón es que tienen ciertos comportamientos sexuales que parecen extraños pero que no son anormales porque la visión que tuvieron valida su comportamiento por eso es que Judas nombró a Sodoma y a Comorra por eso dice que de la misma manera de los ejemplos anteriores esos apóstatas se comportan y mis hermanos esto lo voy a nombrar más adelante pero te quiero también hacerlo acá un falso maestro siempre se relacionará mal escúchenme bien con la autoridad o sea el poder o sea siempre tendrá desfases en el poder siempre tendrá desfases en el manejo de las finanzas y siempre tendrá desfases en el manejo de su sexualidad entonces hay que tener pendiente esto un falso maestro siempre se relacionará mal con el dinero el poder el poder y la sexualidad ahora también rechazan la autoridad que ha sido establecida por Dios se insubordinan ante Cristo no se someten a la escritura cuestionan la palabra de Dios como excusa usan cualquier cosa para no sujetarse incluso poner en tela de juicio lo que está escrito como los mismos ángeles caídos que no se sometieron a Dios estos distorsionan la escritura y son rebeldes y esto es terrible porque el pueblo está tan ciego y hablo no el pueblo del que nos habla Judas en la carta hablo al día de hoy al día de hoy hay un pueblo tan ciego que no ve estas señales o sea como puede haber gente tan ciega que sigue a estos locos es terrible que el pueblo supuestamente de Dios y digo supuestamente porque un verdadero hijo de Dios siempre tendrá como termómetro las escrituras a veces tratamos de pobrecitos a los que son engañados por los falsos maestros pero no son pobrecitos son responsables la misma segunda de Timoteo nos dice que son las personas teniendo comezón de oír las que hacen que pululen y se levanten falsos maestros los falsos maestros son consecuencia de que las personas se negaron a escuchar la verdad entonces todas estas personas ciegas y que se dejan engañar no son tan inocentes son responsables porque en algún momento serán enfrentados al verdadero evangelio y permanecerán en la mentira antes que abrazar la verdad porque no están dispuestos a sufrir la sanidad pero hay que hacer esta aclaración y hay que hacer esta declaración con mucho pesar y angustia es terrible que el pueblo sea tan ciego que no vea de manera clara a estos falsos maestros o pastores Dios ya lo había hablado ya había declarado que esto sucedería esto es lo que Judas está advirtiendo y retomando nuevamente segunda de Pedro pero ahora en el capítulo 2 el verso 9 dice sabe el señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicias y desprecian el señorío de Dios pero no solamente estos falsos maestros son sensuales son aquellos que promueven aún el comportamiento sexual desordenado sino que también el texto nos dice que blasfeman de las potestades superiores el rechazo de la autoridad les lleva a blasfemar y eso fue lo que hicieron precisamente Israel en el desierto al cuestionar el liderazgo de Moisés y también los ángeles al revelarse a Dios se revelan a la autoridad ahora cuando el texto habla de que blasfeman de las potestades superiores el término superiores en el griego original significa glorias y se refiere a la gloria de los seres angelicales pero también se refiere y cuando hablamos de subestimismo a los seres angelicales ahorita Judas va a hacer una explicación de cómo estas personas estos falsos maestros están a su incomprensión del mundo espiritual que no alcanzan a entender la autoridad de los ángeles y aún el poder de los demonios que son los ángeles caídos que se atreven supuestamente a reprenderlos pero eso lo vamos a ver más adelante en este punto me gustaría que reflexionáramos en algo solamente porque cuando habla de blasfema de las potestades superiores solo se está refiriendo a los ángeles que permanecieron en estado de gracia no a los que cayeron no a los demonios sino a los que permanecieron en estado de gracia pero se habla de potestades superiores los demonios ya son seres bajísimos no se puede hablar de que son seres superiores pero se habla de que estos falsos maestros menosprecian a las potestades superiores no solamente porque no entienden el mundo espiritual de los ángeles sino que ellos menosprecian a los ángeles en cuanto a que la palabra de Dios en muchos lugares nos deja ver que la palabra de Dios fue de alguna manera traspasada a los hombres a través de los ángeles eso lo vamos a ver en muchos textos en las escrituras en muchos textos en las escrituras vemos que una y otra vez el Señor nos está diciendo eso dice la palabra de Dios que los ángeles fueron los mensajeros de Dios Hechos 7.38 dice este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres que recibieron las palabras de vida que ahora recibimos miren cómo se habla de que precisamente un ángel es el que le da la bendita palabra del Señor a Moisés ahora está hablando del ángel de Jehová está hablando precisamente del ángel de Jehová pero se nombra de esta manera y no es la única parte donde se habla de esta forma también podemos citar otros textos Gálatas capítulo 3 verso 19 dice entonces para qué sirve la ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente que fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador se habla de los ángeles en relación a la palabra y Hebreos capítulo 2 verso 2 dice porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia fue recibida fue justamente retribuida entonces Hebreos también nos habla de la relación que hay entre los ángeles y la revelación de la bendita palabra de Dios cuando se habla de que los falsos maestros menosprecian las potestades superiores de alguna manera se está diciendo que los falsos maestros menosprecian la revelación escrita de la bendita palabra del Señor por eso un falso maestro siempre se verá en la necesidad de hablar de nuevas revelaciones es que Dios me mostró es que Dios me dijo es que Dios me habló y motivará a su congregación y a su sinagoga de Satanás a que dejen de observar lo que dice la escritura para lo que dice se levanta un falso maestro como maldonado en Miami diciendo ustedes pueden escoger si viven según lo que Dios dijo señalando despectivamente la escritura o por lo que Dios está diciendo señalándose a él mismo a que está motivando maldonado con ese comentario está motivando a que las personas decidan si escuchar la Biblia o a él eso solo lo hace un falso maestro un verdadero maestro un verdadero pastor un verdadero profeta de Dios una verdadera persona que habla en nombre de Dios nunca desconecta a Moisés a los profetas a los apóstoles a Jesús mismo de lo que él dice de hecho nada de lo que él dice es sus palabras sino que el verdadero pastor el verdadero profeta el verdadero maestro el verdadero mensajero de Dios el verdadero siervo de Dios habla las palabras que Dios le dio a Moisés las palabras que Dios le dio a los profetas las palabras que Dios le dio a los apóstoles y que la iglesia debe perseverar en esa doctrina entonces el rechazo de las autoridades que lleva a blasfemar a Israel en el desierto y a los ángeles que cayeron del cielo se refiere a las personas que menosprecian la autoridad subestiman y respetan también las autoridades establecidas por Dios una persona apóstata escúchenme bien puede durar toda la vida al interior de la iglesia nunca irse de la iglesia pero ser una apóstata y desde dentro motivar a otras personas a que no se sujeten al pastor a que cuestionen toda decisión que toma la iglesia local a poner en tela de juicio las decisiones que toma la iglesia eso es una señal de alarma eso es una señal de alarma ¿cómo actúas por ejemplo tú ante el error de tu pastor? tu pastor se equivoca porque les tengo noticias los pastores de las iglesias locales no somos inerrantes los pastores de las iglesias locales no somos perfectos y en algún momento podemos equivocarnos ¿cómo actúas tú ante esa equivocación? hablas con él lo reconvienes o murmuras de su autoridad el jueves veíamos como María y Aarón hablan mal de Moisés y ponen en tela de juicio la autoridad de Moisés porque Moisés decidió casarse con una mujer cusita es decir una mujer de tez negra y desde allí de una decisión personal de Moisés cuestionaron su liderazgo a veces ¿qué camello hay? cuando uno es cercano a una persona o tiene familiares en la iglesia porque a veces las personas tienden a confundir lo personal con la con la autoridad de esa persona en la iglesia hombre si esto fuese mal entonces Dios hizo muy mal en nombrar a Moisés como el que guiaba a Israel y Aarón como el sumo sacerdote y a María como profetiza y estos tres eran hermanos al Señor no le importa que seamos familiares las personas deben entender que Dios puso una autoridad en la iglesia y sujetarse a ella por más cercanos que sean a esta autoridad ahora como les digo el pastor puede equivocarse ¿cómo tú actúas ante esa equivocación del pastor? ¿buscas razones para no obedecerle? ¿murmuras de su autoridad? ¿o usas la cercanía que tienes para acercarle y decirle pastor esto no me parece la Biblia enseña a esto porque te comportas de esta manera y aún con tu comportamiento y tu reflexión tu exhortación en amor estás demostrando el respeto la reverencia ante las autoridades nunca te voy a decir que no lo puedas hacer lo puedes hacer la cuestión es cómo lo haces o si el error de una persona humana como es tu pastor es lo que te da pie a ti para cuestionarlo todo para desobedecerlo todo eso no está diciendo muchas cosas del pastor eso está diciendo muchas cosas acerca de ti el pastor de la iglesia local será mejor por los miembros de la iglesia yo siempre les he enseñado a ustedes que el pastor no es la cabeza de la iglesia la única cabeza de la iglesia es Cristo y el pastor de la iglesia local crece por la relación que tiene con otros miembros de la iglesia si hay cosas que el pastor debe cambiar es la iglesia la que en amor llevará con el diálogo con la comunicación a que este hombre reflexione y cambie ahora si este hombre se endurece tiene la peor actitud tendrá que dar cuentas es delante de Dios y lo más posible es que sea quitado por el mismo Dios porque Dios es el que cuida a la iglesia por eso nosotros cantábamos lo que cantábamos al principio la iglesia prevalecerá y las puertas del Hades no permanecerán levantadas en contra de la iglesia Satanás no vence en esta historia es la iglesia la que vence y vence porque siempre la protege Dios aún de falsos pastores y maestros si un pastor comete un error y no se deja llamar la atención de nadie estará demostrando que no es un buen pastor y el mismo será juzgado justificas entonces tu rebelión y falta de sometimiento por las faltas del liderazgo que hay en la iglesia como actúas ante la disciplina de tu pastor entonces esta palabra que nosotros estamos hablando debe evaluarte debe evaluarme a mí yo les aseguro una cosa yo mientras hacía este sermón temblaba porque hubo cosas que vi que en mí no estaban bien y que debo cambiar de manera radical porque si no puedo estar dando una imagen de falso pastor imagínense lo delicado yo mismo estoy permitiendo que la escritura que el Espíritu Santo pase sobre mí y me desmenuce para que me edifique para que me cambie para que me limpie pero si yo escucho esa palabra como no eso no es para mí tengamos cuidado mis hermanos alguien podría decir oiga la palabra de hoy está fuerte es que los términos en los que habla Judas son fuertes yo no sería fiel al escrito que estamos exponiendo el día de hoy si hablo como Winnie Pooh si hablo como Jordano como una credencial que le da el novio a la novia en un momento romántico no estaría siendo fiel a la forma en que escribió Judas Judas escribió de una manera categórica Judas escribió de una manera exhortativa Judas escribió de una manera en que no se va a permitir al interior de la iglesia ni la apostasía ni los falsos maestros y por eso nosotros tenemos que ser evaluados y permitir que la palabra de Dios y el Espíritu Santo estirpe de nuestro corazón toda actitud como esta toda actitud como esta pero sigue diciendo Judas de la siguiente manera cuando el pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con el cuerpo de Moisés no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él sino que dijo el Señor te reprenda lo que se está diciendo aquí mis hermanos lo que está citando Judas Judas está citando un libro apócrifo y no lo está citando como si fuera un libro inspirado sencillamente está citando una historia que todos conocían como ejemplo es como cuando yo en medio de una predicación uso una película de los Avengers o uso una novela que escribió alguien o uso una frase que dijo un filósofo porque lo hago porque quiero ilustrar un punto quiero ilustrar un punto Judas no está tomando este libro como si fuera un libro inspirado eso lo está tomando de un libro que se llama el testamento de Moisés es un libro apócrifo es un libro que no tiene inspiración divina pero que todo el mundo en la cultura judía lo conocía y conocía esta historia y la historia de que habla este relato habla del entierro de Moisés Josué acompañó a Moisés en el ascenso al monte Nebo estoy hablando de que es una historia alguien podría decir no eso yo no lo escucho porque no está en la escritura bueno y entonces porque escuchas la historia de la mujer adultera que va a ser apedreada y el señor no la apedrea eso no está en los originales pero nosotros tomamos ese texto yo no lo cuando prediqué de Juan está en el capítulo 8 yo no lo prediqué porque no es Biblia pero yo lo puedo mencionar porque casi casi estamos seguros que fue algo que sucedió pero que no hace parte del texto y por eso yo no lo predico y no lo enseño pero es una linda historia que lo más posible es que sí pudo haber sucedido pero que en el momento en el que predicamos el evangelio nos alejamos de ella porque no fue inspirado no hace parte del texto original y haríamos mal en ponerlo al nivel de la misma escritura pero podemos mencionarlo a veces en comentarios que yo hago puedo hablar acerca de ese incidente pero no como si fuese escritura es lo que está haciendo Judas con esta historia es una historia que la maneja todos los que están leyendo la carta y supuestamente lo que dice esa historia es que Josué acompañó a Moisés en el ascenso al monte Nebo donde Dios le mostró a Moisés la tierra prometida luego Moisés envió a Josué de regreso al pueblo para informarle a todos de que Moisés había muerto es decir Moisés envía a Josué porque ya Moisés sabía que no iba a bajar del monte y Moisés murió efectivamente Dios envía al arcángel Miguel para llevar el cuerpo de Moisés a otro lugar y enterrarlo pero Sama es el nombre que le dan en esta historia este demonio se opone disputando el hecho de que Moisés tuviera derecho a un entierro honroso el demonio presentó cargos de homicidio contra Moisés por el homicidio que él tuvo donde mató a este egipcio y lo escondió supuestamente Moisés no se había arrepentido por eso y tenía eso inconcluso y por eso él no podía tener un entierro honroso pero esta acusación no era más que una calumnia Miguel que no tolera la calumnia le dijo al diablo que el señor le reprenda que el señor le reprenda ante esto el demonio huye y Miguel lleva el cuerpo al lugar que Dios había mandado enterrándolo allí con sus propias manos y así fue que nadie vio el entierro de Moisés hay una hay una creencia mis hermanos eso yo lo he nombrado cuando hablamos del éxodo y cuando hablamos de muchas en muchas oportunidades de cómo termina Moisés he hablado en muchos momentos donde lo más posible es que si Moisés muere y las personas saben dónde murió y dónde fue enterrado Moisés representó tanto para la nación de Israel que la nación de Israel hubiese tomado el cuerpo lo hubiese embalsamado y lo hubiese adorado era lo más posible entonces Dios guardándose en salud lo que hace es que nadie sepa dónde fue enterrado Moisés cuál es el punto que está queriendo ilustrar Judas el pero del texto es un contraste entre el arcángel y los soñadores dice pero cuando el arcángel Miguel contendía ¿qué acaba de decir Judas? Judas acaba de decir esta gente blasfema y respeta es rebelde ensucia contamina la cara ahora los ángeles no tienen carne pero los ángeles sí callaban en rebeldía y fueron personas que no respetaban las autoridades y es en ese punto donde va a ser una comparación el pero del texto es un contraste entre la actitud del arcángel Miguel y estos apóstatas estos falsos maestros estos soñadores estos soñadores no respetan la autoridad estos soñadores no respetan a las autoridades superiores miren lo que hace el arcángel Miguel el arcángel que es el que dirige los ejércitos de Dios no peleó con el diablo sino que encomendó su causa a Dios mientras que estos soñadores pretenden reprender a Satanás y a los demonios ¿cuántos de estos falsos pastores los hemos visto haciendo guerra espiritual pataleando y diciendo que atan y encadenan a Satanás y estas personas que no entienden nada acerca de las escrituras porque han negado las escrituras y se quieren apartar de ellas ignoran verdaderamente lo serio que es el mundo espiritual y por eso tantas tonterías se realizan en nombre de la supuesta guerra espiritual y lo único que hacen con su comportamiento es blasfemar es burlarse de las verdades del mundo espiritual es que mis hermanos el arcángel Miguel es el jefe de todos los ángeles el artículo el prefijo ar significa principal o jefe él era el principal jefe de todos los ángeles la Biblia menciona a un jefe de los ángeles y este jefe es Miguel Miguel está no enfrente de cualquier ángel sino de un ángel caído de un ángel rebelde uno podría decir tiene toda la autoridad para manifestarse y él dice que se calla y le dice el señor de repente de hecho el nombre Miguel significa quien es como Dios o sea lo que representa el arcángel Miguel es autoridad total y completa delegada por Dios a ese ángel y a pesar de eso él no usa mal esa autoridad sino que cuando Satanás se pone muy salsa él encomienda su causa a Dios por eso el contraste entre los insurrectos entre los rebeldes soñadores que son los falsos maestros y los apóstatas en contraste a un ser moral de tanta autoridad como el arcángel Miguel que aún con toda esa autoridad se sujeta a Dios y encomienda a él su causa cuando se refiere a Satanás pero si hay un texto mis hermanos que nos habla de la muerte de Moisés Deuteronomio 34 5 dice y murió allí Moisés siervo de Jehová en la tierra de Moab conforme al dicho de Jehová y lo enterró en el valle en la tierra de Moab en frente de Bet peor y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy eso si es escritural eso si es inspirado y lo que nos dice en la escritura es que Moisés murió Dios lo enterró y nadie conoce el lugar donde lo hizo en esta batalla entonces de palabras entre el arcángel Miguel y Satanás el arcángel Miguel el ser moral de mayor autoridad entre los ángeles autoridad que le delegó el mismo Dios le dice a Satanás el Señor te reprenda entonces mis hermanos debemos tener todo esto pendiente y no perder de vista mis hermanos que la actitud natural de un apóstol la actitud natural de un falso maestro es no sujetarse a las autoridades mientras que la actitud natural de un verdadero creyente de un verdadero hijo de Dios así como de este ángel de este arcángel que es Miguel que sigue en estado de gracia y vive en la presencia de Dios la actitud natural de todo hijo de Dios será que se sujetará a las autoridades que Dios ha establecido la mujer puede pelear con el marido lo que quiera pero si es una verdadera creyente se sujeta a su marido el marido puede pelear lo que quiera pero si es un verdadero creyente se sujetará a su cabeza que es Cristo y un pastor podrá hacer lo que sea pero si es un verdadero pastor se sujetará a la bendita palabra de Dios y será responsable y apacentará la grey de manera correcta y bíblica porque sabrá que le dará cuentas a Dios entonces esto es importantísimo que nosotros no perdamos de vista Judas usa esa ilustración acerca de la disputa entre Miguel y Satanás para demostrar mis hermanos que ni siquiera este poderoso arcángel se atrevió a reprender a Satanás este ángel tan poderoso si sabe lo que es sujetarse si sabe lo que es la obediencia y si sabe lo que es entender de las potestades superiores y la potestad superior no hablando de Satanás hablando de Dios se quiere meter conmigo con Dios con Dios por eso Jesús le puede decir a Saulo de Tarso en camino a Damasco le puede decir ¿por qué me persigues? porque Saulo de Tarso estaba metiendo con la iglesia y el que se mete con la iglesia se mete con Dios Satanás se está metiendo con Miguel entonces Miguel dice arréglselas con Dios porque está metiendo es con él no conmigo esto no es una esto no es una cosa personal esto es una cosa que el que se levante contra los hijos de Dios se está levantando es contra el mismo Dios y eso solo lo va a entender una persona que se sujeta a Dios aunque Miguel superaba en rango a Satanás y desde nuestro punto de vista tenía todo el derecho de reprender al diablo el arcángel evitó pronunciar tal reprensión porque Dios es el juez Zacarías 3 del verso 1 al 2 dice me mostró al sumo sacerdote Josué esto lo está hablando Zacarías me mostró al sumo sacerdote Josué el cual estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusarme y dijo Jehová Satanás Jehová te reprenda oh Satanás Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda no es este un tizón arrebatado del fuego ahora mis hermanos acá hago una aclaración ese texto ni siquiera está hablando del arcángel Miguel ese texto ni siquiera está hablando del arcángel Miguel se los voy a volver a leer a ver si ustedes se la pillan me mostró al sumo sacerdote Josué el cual estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusar no estaba hablando de cualquier ángel acá Elisa dice de qué ángel está hablando Elisa quién es el ángel de Jehová el ángel de Jehová es una 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 personificación de la segunda persona de la Trinidad y dice esto y dijo Jehová a Satanás o sea el mismo texto deja ver que el ángel de Jehová es Dios y dijo Jehová a Satanás Jehová te reprenda oh Satanás Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda no es este un tizón arrebatado del incendio es que en el pasaje el único que puede abogar por Josué no es Gabriel el que puede abogar por Josué es el que aboga por nosotros delante del Padre de día y de noche que es quién nuestro Señor Jesucristo es que ni la segunda persona de la Trinidad en este texto reprende directamente a Satanás y dice Jehová te reprenda el Padre te reprenda es una locura hay personas que creen que tienen tanta autoridad que uno no se sujetan a las autoridades establecidas por Dios y están tan envanecidos en su pensamiento que aún pretenden sujetar a Satanás y a los demonios y se creen los duros y por el dedo de Jehová y se ponen al nivel del mismo Señor Jesucristo y todo esto miren lo que dice de manera natural el texto ya para terminar pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y no las conocen porque se mantienen lejos de la escritura y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales esto es tremendo otra otra forma en que compara una actividad de la otra el lenguaje de Judas es muy fuerte porque está diciendo estos ignoran ignoran y blasfeman de cuantas cosas no conocen y no conocen ni el mundo espiritual ni las potestades superiores ni nada esto porque se mantienen lejos de la escritura y al no sujetarse a Dios al no conocer a Dios hablan de cosas que no conocen y hablan barbaridades personas que han escrito libros acerca de los ángeles y de los demonios y gente es fascinada leyendo esos libros y son libros que no emergen de las escrituras sino de la fantasía y de las invenciones del corazón de estos falsos maestros personas que han escrito resto de libros de liberación y de guerra espiritual que no emergen de las escrituras y los textos que usan de la escritura lo sacan de su contexto porque los falsos maestros hablan de cosas que no conocen pero las que conocen de manera natural las corrompen eso es lo que está diciendo el texto lo que está diciendo el texto es que los falsos maestros son como bestias que no piensan en contraste al conocimiento de Dios una persona que medita en la bendita palabra de Dios que la estudia es una persona es una persona que escuerda pero son aquellos que hablan y dicen de lo que no saben de lo que no conocen carecen del conocimiento correcto de Dios se corrompen tanto espiritual como moralmente no tienen conocimiento superior sino que tienen un conocimiento animal y aún el conocimiento animal o por instinto que tienen lo rechazan porque se comportan de una manera antinatural así como los que habitaron en Sodoma y Gomorra son personas que no conocen a Dios en contraposición a esto el verdadero creyente que tiene un verdadero conocimiento de Dios se convierte en una tremenda bendición para su iglesia local para su familia para el mundo en general el creyente que medita en las escrituras es un tesoro invertir para él y dedicar tiempo en conocer la mente de Dios una persona que mínimamente tiene la meta de leer toda la Biblia y luego de haberla leído va a leer libro por libro para tratar de entender lo que el Señor dijo se capacita busca espacios académicos y bíblicos pero también no se pierde la congregación comprende todo de otra manera este creyente lo comprende de la manera correcta lo comprende a la manera de Dios lo comprende a la manera de Dios y es por esa razón que Jeremías dice en el capítulo 9 verso 24 de su profecía más alávese en esto el que hubiese de alabarse en entenderme en conocerme que yo soy Jehová que hago misericordia juicio y justicia en la tierra porque estas cosas quiero dice Jehová lo mejor que le puede pasar a una persona es conocer el texto termina diciendo de esta manera verso 11 hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzan por lucro en el error de Balaam y perecen en la contradicción de Coré el tema del día de hoy son las características de los apóstatas y de los falsos maestros bueno tres ejemplos más una nueva triada de Judas dice Caín Balaam y Coré nosotros vamos a hablar con lujo de detalles de Balaam en el estudio que estamos haciendo los jueves de números y también vamos a hablar con lujo de detalles de Coré ese mismo día hoy va a ser algo muy sencillo tres características completamente negativas de estos tres diferentes hombres que se ven evidentes en un falso maestro en una apóstatia y que son características que debemos no solo decir cuidado con los de afuera son características que nos deben confrontar y nos deben probar a nosotros como el fuego a ver si algo de eso está en mi interior y renuncia a eso porque lo menos que quiero ser es un falso maestro y lo menos que quiero ser es un apóstatio dice el texto que ellos que ellos escuchenme bien han seguido el camino de Caín y cuando habla de que siguieron el camino de Caín se está refiriendo al método que usó Caín eso nosotros lo explicamos puntualmente cuando hablamos del libro de Génesis el día jueves el camino de las obras fue el camino que siguió Caín y no el camino de la el camino de la falsa religión el camino de Caín es carecer de la verdadera fe Adán y Eva le habían enseñado a sus hijos que la única manera de acercarse a Dios era a través de derramamiento de sangre claramente les había dicho a través de un animal que se debía sacrificar era la única manera que se puedan acercar a Dios necesitaban un sustituto Abel lo entendió y así lo hizo Caín se presentó delante de Dios fue con el esfuerzo de sus manos con el fruto de la tierra no entendiendo que necesitaba un sustituto para ser acepto en el amado sino que él quiso presentarse con lo mejor que él había logrado él quería tener una relación con Dios directa sin un sustituto y ahora desde que Adán y Eva cayeron y ellos no pudieron cumplir el pacto de obras el pacto que estableció Dios fue el pacto de gracia y en el pacto de gracia se estableció que solo a través de un mediador la gente se podía acercar a Dios Caín quiso acercarse a Dios sin el mediador los falsos maestros quieren matar la verdadera fe de la mente y los corazones de las personas con falsas doctrinas destructoras palabras más palabras menos quieren acercarse a Dios sin Dios porque la única manera de acercarse a Dios es a través de nuestro Señor Jesucristo que es Dios los falsos maestros menosprecian la obra de Cristo en la cruz pero el texto también dice que se lanzan por lucro en el error de Balam y lanzarse por lucro en el error de Balam es hacer el ministerio por dinero por plata Balam fue un falso maestro un falso profeta y eso no quiere decir que él no profetizara porque él profetizó y lo que profetizó se cumplió porque profetizaba lo que el Señor le mostraba pero eso no quiere decir que él fuese un verdadero profeta él fue un falso profeta porque se vendió a Balak se vendió y él quería el oro de Balak el rey de Moab para maldecir al pueblo de Israel y cada vez que quiso maldecir al pueblo de Israel solo salió bendición de su boca eso es lo que quieren hacer los falsos maestros los falsos maestros quieren maldecir al pueblo de Dios y lo hacen por dinero no entienden lo que es la gracia de Dios y viven de la avaricia y de la codicia para ellos nada es gratis todo tiene un costo viven sostenidos por aquellos que pagan para tener lo que quieren porque Balak claramente quería algo y pagó a Balak por lo que quería ¿saben quiénes sostienen a los falsos maestros? los que les fascina oír lo que esos falsos maestros dicen esos son los apóstatas y los falsos maestros y finalmente dice la escritura y perecieron en la contradicción de Coré perecer en la contradicción de Coré eso de contradicción viene del término antinomia y antinomia significa hablar en contra de en contra del siervo de Dios en contra de la ley de Dios en contra de la autoridad establecida por Dios ¿qué hizo Coré? Coré se puso en contra de Moisés y dijo solo Dios ha hablado a través de Moisés y él no se arrepintió como se arrepintió Moisés y María él empeñado en su idea también con él estuvo Datán y Abiram y junto con ellos doscientas cincuenta personas más ancianos del pueblo perseveraron en este cuestionamiento al punto que el señor castiga su rebeldía y descienden vivos al Seol ellos creían que también debían usar ser usados en el liderazgo lastimosamente ellos nunca se arrepintieron de su comportamiento nunca aceptaron la autoridad de Moisés que había sido delegada por Dios y el mismo Dios se levanta les calla la boca y finalmente descienden vivos al Seol la tierra se abre y los traga estas son las características mis hermanos con las que iniciamos y terminamos la reflexión del día de hoy que el señor nos guarde mis hermanos de tener alguna de esas actitudes que la palabra de Dios nos examine nos evalúe nos quebrante y nos lleve a ser personas que vivimos por la fe en el hijo de Dios que no hagamos nada por dinero porque entendemos que raíz de todos los males es el amor a este y que nosotros nos sujetemos a las personas que Dios ha puesto como autoridad en la iglesia local señor en esta noche te damos muchas gracias por tu palabra advertidos por las palabras de Pablo a los tesalonicenses o Pedro en su carta o el o los otros apóstoles como Juan y el mismo Judas ahora autor de esta carta nos apercibimos de que vivimos en medios de tiempos de apostasía y de falsos maestros y pastores estamos rodeados de lobos rapaces que aún se pueden levantar de la misma iglesia local el deseo de Judas con esta carta es no andar con malas sospechas será evidente para el creyente verdadero que persona se comporta de manera incorrecta sencillamente quieres guardar nuestro corazón perdónanos señor si en algún momento nosotros fuimos personas que quisimos salvarnos por nuestras propias obras rechazando las obras perfectas del hijo de Dios perdónanos si en algún momento señor lo que nos motivaba hacer cosas al interior de la iglesia fue el dinero o la fama o el realizarse personalmente y perdónanos señor si en algún momento cuestionamos la autoridad y el gobierno sé tú señor trayendo orden a la vida de cada uno de los miembros de la iglesia local tú has prometido que guardarás a la iglesia y por esa razón creemos en ti y predicamos sin tomar estas verdades te damos toda la gloria bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús amén y amén